Por un momento en tu presencia Por un distante de tu amor Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él va a manar la vida Hemos sido llamadas para proclamar el poder de Dios para proclamar delante de la presencia ¿Cómo recibirán el don de Dios? Tristeza da mi amado hermano porque hoy en las iglesias al Espíritu Santo lo tienen afuera y tienen metido al diablo adentro que Dios reprenda a Satanás hay que sacar al diablo afuera y hay que llamar al Espíritu Santo Yo quiero llegar a esas bodas yo quiero entrar a esas mansiones que su palabra dice que estamos preparados dejemos ese orgullo la posición que tengo no es que a mí me llamaron un líder y Dios es lo que quiere que todo lo que tú estás pasando que vengas a él que le cuentes tu situación que le cuentes tu problema porque él te va a dar la solución porque Dios anda buscando un hombre una mujer que le crea porque Dios anda buscando amados hermanos bendito sea el nombre del Señor aleluya un hombre un corazón agradecido que lo que Dios haga con ellos que no se queden callados que Dios pelea por nosotros Dios mete la mano aleluya y Dios desaparece los demonios porque Cristo Jesús no vino para condenar a las almas Cristo Jesús vino para darle vida piden abundancia vida eterna así que usted no sea medriente usted está vivo usted tiene esperanza hubo una fe tan grande en aquella mujer y dice bendito Dios que el mismo Señor dijo quien me ha tocado no quiere eso el Señor al contrario el Señor los enseña que sin miembro se duele también bendiga a la iglesia bendita de Jesucristo pero dice la palabra que viene el día ardiente y cuando habla de ardiente es el día de puro fuego Él sabe todo si tú andas con odio con tu hermana te vas a quedar si tú andas con mentira te vas a quedar porque Jesús era respaldado en todo lo que Él emprendía dice la palabra gloria a Dios que Él le sanaba que Él levantaba a los muertos que Él hacía milagros y prodigios Dios siempre está dispuesto a hacer la obra a hacer mi amado hermano lo que nosotros le pidamos está dispuesto a hacerlo siempre y cuando no nos dañemos bendito Dios tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder de tu fragancia